¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien. En el día de hoy les traigo este look, por fin el primer video tutorial del año. Entonces, hoy iba a ser completamente otro look. Vine y me senté aquí, iba a ser otro look, pero me acordé que hace unos días atrás una amiga en Facebook me dijo que por qué no hacía un smokey eye o algo negro, no sé. Entonces me senté aquí y dije, sí voy a hacer, no sé, me dio por hacer este look, espero que les guste. Recuerden que no tienen que tener los mismos productos que yo usé para recrear este look, con los maquillajes que ustedes tienen o los colores similares, ahí están no necesariamente tienen que tener los productos que yo uso. Y también, esto es solo una idea por decir, si los labios así no les gusta pueden hacerlo como ustedes quieran o las mejillas. Recuerden que esto es solo una idea que yo les doy para que ustedes recreen su propio look. Pasar por mi página web, Facebook, Twitter. Bueno, y esto es todo, las dejo con el video. Espero que no se me olvide nada porque siempre cuando estoy editando es como, ¿por qué no dije esto? Lo tenía que decir o algo que tenía que decir completamente se me olvida. Entonces espero que no se me esté olvidando nada. Comienzo aplicándome una prebase, estoy usando Paint Pot en el tono Painterly de MAC. No, no, ya no se alcanza a ver. Pero si no tienen prebase también pueden usar corrector. Y la aplico en todo mi párpado. Ahora tomo un Jumbo de NYX. Este es en Black Bean. Puede ser con un delineador negro también lo pueden usar. Y para extender el color voy a usar esta brocha de Sigma. Voy a aplicar el Black Bean. Así como pueden ver. Es muy cremoso. Ahora con la brocha de Sigma voy a extender el color. Bueno y esto es todo. Espero que les guste el look. No, mentira. No, no soy chistosa, ¿verdad? Voy a usar este pigmento de Dekka Cosmetics. Este es en Silver Grey. Y si no tienen este pueden usar también cualquier otro. Por decir, como este de Milani que tengo aquí. Tengo aquí este de Jordana. Este es el número 24. Y es así, o sea... Pueden usar cualquier color o pigmento así plateado. Tiene que ser exactamente este. Pero bueno, voy a usar este y me lo voy a aplicar con esta brocha de Sigma. Ah, y se me olvidaba decir que voy a tomar un poco de polvo traslúcido. Por si se nos llega a caer cualquier exceso y más que estoy usando pigmento, entonces quito cualquier exceso. Y comienzo a aplicármelo en mi párpado móvil. Ok, bueno, ya sí voy a tomar una sombra negra. Voy a utilizar esta sombra negra de aquí con esta brocha de Sigma. Comienzo a aplicarlo en la cuenca del ojo. Y comienzo a aplicarlo en el hueso de la ceja para iluminar y bajar un poco el color. Ahora tomo esta brocha de Sigma. Esta es para difuminar. Y nada más para mezclar todo aquí que quede bonito difuminado. Tomo mi delineador. Este es de Urban Decay. El delineador me gusta mucho. Y comienzo a delinear. Y no tiene que ser un delineado perfecto. Y ya está. Ahora voy a tomar mi brocha 239 de MAC con este pigmento. Es solo como brillos. Y lo voy a poner en el lagrimal. Esto es opcional. Si les gusta, a mí me gusta mucho como queda. De rubor usé este de MAC, On A Mission. Es este color así. Y de gloss o labial. Quiero usar algo muy suave, entonces creo que voy a usar... Creo que no voy a usar este que se llama French Kiss. De NYX. O NYX. Bueno, y esto es todo. Espero que les haya gustado el look. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.